Dejala llorar Dejala llorar Que quiere estar sola Maldice el momento Maldice la hora Fue corto el placer Fue larga la espera Fue ciego el amor Por ver la supera Cobarde, cobarde Que maltrata una mujer Ese es un hombre cobarde Que desprecia su querer El castigo será grande Y tengo ganas perder Cobarde, cobarde Que maltrata una mujer Ese es un hombre cobarde Que desprecia su querer El castigo será grande Y se engana perder Que desprecia su querer Que desprecia su querer Eras como una baloma que volaba libremente, y en la cárcel de la droga te han metido para siempre. Tú tenías quince años de ilusión en tu mente, y ahora tienes diecisiete, pero nada te divierte. Eras como una baloma que volaba libremente, y en la cárcel de la droga te cortó las alas con lo que te vio a probar. Ahora que sientes cansada, no la puedes dejar, intenta luz a tu manera, de nada sirve llorar. De nada, no ves que te está matando, y está cambiando tu personalidad. La droga es solo un veneno, lo que hace falta para volar. La juventud tiene alas, y tú eres joven para soñar. Soñar por enamorarte, por ayudarte, déjala, déjala, déjala. No ves que te está matando, no ves que te está matando, y está cambiando tu personalidad. La droga es solo un veneno, lo que hace falta para volar. La juventud tiene alas, y tú eres joven para soñar. Soñar por enamorarte, voy a ayudarte, déjala, déjala. Soñar por enamorarte, déjala, 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 déjala. Su pelo da color de hasta más ciencia, de tarde, sus ojos luna encendían en medio de la nove, tarde, tarde. Dale, que no ella se fue de mi vela. Dale, dejándome tan solo el recuerdo y sin mi agonía. Dale, dale. Dale, dime lo que está, que quiero verte. Y los días van pasando y no te encuentro. Y no te preocupes en mi mente. Dale, dime lo que está, que quiero verte. Y los días van pasando y no te encuentro. Y no te preocupes en mi mente. Y no te preocupes en mi mente. Y no te preocupes en mi mente.